¿Quieres saber cómo hacer un puente en Minecraft? Pues vamos a por ello Lo primero que tenemos que hacer es colocar hogueras sobre el agua con el tamaño que queramos para nuestro puente Y las apagamos dando clic derecho con la pala sobre ellas Contamos 6 bloques desde el inicio del puente y colocamos una valla a cada lateral y hacemos lo mismo en el otro lado Subimos los postes de valla hasta 5 bloques y en dos de ellos ponemos otra valla y un farolillo colgando Colocamos algunas losas para decorar en los extremos del puente Y en las esquinas tenemos que romper y esconder un conejo el cual vamos a atar con una rienda a los postes del puente Ojalá hubiese una forma menos cruel de poner cuerdas en Minecraft pero no la hay Hacemos lo mismo en las 4 esquinas del puente y los 4 postes y como último detalle podemos rodear el puente con vallas Y listo recuerda seguirme y compartir si te ha gustado